No tiene, pero yo la he visto ¿Tú hubieras votado? ¿Tú hubieras votado en esta? ¿La anterior? No, no sé aún, es que no la he visto ¿Cuál? La anterior Daniel VK y Tenebris Sí, veo hasta flojo, comparad con el otro día La Daniela repetió en arriba Tú no eres rapero, veneto no mar Ha llegado el vino y ha empezado a divajar Tú no eres negro, cacho, es un normal Vienes de la limpa y eres un vago del GTA Alta pinta que tenés, yo sé lo que soy ¿Cuánto seguro de coche vendiste hoy? Vos sos malísimo, hermano, te doy alta paliza Eladio Carrión, me gustó mucho tu colabo con el Vista Y se nota que no improvisas Porque no has contestado y le tiras a este Me parece la peste, no has contestado a los dos Solo has contestado a tu mente Ha llegado a su mente Y tranquilo, mi hermano, pues que el negro ya te estampa Él habla de la peste, es un huésped Yo soy peste negra y tú por tu cara eres peste blanca Vos mira, yo soy la peste bubónica Te voy a follar y va a quedar en la crónica Ey, yo loco, yo te desintegro Tengo piel de blanco, pero polla de negro Muy mala en tus palabras, yo hablo con mi mente a veces Pasa que ella no me contestaba Tengo algunos problemas, es una bracadabra Si miras al abismo, ten cuidado porque te devuelve la mirada Pero no, si tienes estas cinco alas Ya tengo la espalda, toma, contestada A dos dos vueltas y ha sido una apuñalada Pero como otros, tengo un chaleco antibalas Antibalas, es verdad, cabrón Cinco alas, pero se las quema el aliento dragón Así que mi hermano de esta, te lo digo en la zona Tienes cara de haber salido con una tal filona Salido de YouTube, así calla, maricona Que yo mi loco, que yo te estampo Vienes a vallecas y te dejamos blanco Vos estás cayendo en los vicios Estás hecho mierda, hermano No tienes desquicio, tenés un gran problema con el vicio Quémate con fuego Pero con fuego valirio Con fuego valquirio, claro que sí Pero tú la picias Fuego valirio, quemo a tu valquiria Esto es el fuego desiria Una furia divina Lo tuyo una desiria ¡Rampo! ¡Puto ruido! ¡Puto ruido! ¡Pasa Loque y pasa Illana!